Al Tribunal Electoral Regional llegó la mañana de este viernes la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para hacer sus descargos por el proceso que se sigue en su contra por notable abandono de deberes tras la presentación por parte de cuatro concejales. Enfrento una acusación injusta y sin argumento. De verdad, creo que hoy día estoy con mis abogados que hemos venido a entregar la defensa. Por supuesto estoy muy tranquila, soy una mujer muy transparente, una mujer de principios, una mujer que doy siempre la cara y la voy a seguir dando siempre. Quiero decirles que he sido víctima de una acusación política. De esto es una operación política, más bien politiquera y barata. Y de verdad voy a llegar hasta el final, estoy con toda la fuerza. Por supuesto, lamento que esto me pase, no me derriban porque al contrario, estoy más fuerte que nunca. Lamento que esto pueda hacerle daño a mi ciudad y lo que sí me tiene triste y me duele es que se vea afectada a mi familia. Esta acusación se da en medio de la polémica por el método que usó Contraloría para calcular el déficit de más de 17.000 millones de pesos en la municipalidad de Viña del Mar. La cifra ahora es cuestionada, ya que se descubrió que no todas las municipalidades usaban el mismo método para calcular las deudas. Todo Chile está esperando que la Contraloría establezca un régimen común de manejar la contabilidad de las municipalidades. O sea, todos esperamos que de este requerimiento a la Contraloría salga efectivamente un estatuto que se pueda observar y no ocurra como nos ha pasado al contestar este requerimiento que se ha formulado, que nos hemos encontrado con que se manejan números que no se corresponden. O sea, las partidas no se suman en la misma jerarquía. De tal manera que tenemos las discrepancias, no de los números mismos, sino que de las causas, los títulos, los capítulos que acompañan esos números. Por otro lado, el abogado dice que el Contralor se habría equivocado, ya que existen antecedentes que comprueban el trabajo que hicieron funcionarios que extendieron boletas de honorarios. Puedo decirle responsablemente que es un error del Contralor, que hay antecedentes que no se tomaron en cuenta. En otras palabras, se estima que hay horas extras pagadas a personas que no habrían trabajado y resulta que hay antecedentes documentales que muestran que sí trabajaron. Por ahora se espera aclarar la situación. Mientras tanto, desde el Ministerio Público piden detallar y determinar cuál es esa fórmula de cálculo que habría utilizado Contraloría.